¡Ululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul Gluten Pollo Fridays. ¿Estás escuchando Gluten Pollo Fridays? ¿Están escuchando Gluten Pollo Fridays? Gluten Pollo Fridays. ¿Lo estás escuchando? Hola a todos, ¿estáis escuchando Gluten Pollo Fridays? ¿Estáis escuchando Gluten Pollo Fridays? Gracias por ver el video. ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? Esto es Glutenpollo Fridays, yo soy Omar y este viernes vengo a hablaros del Xbox Game Pass. Sí, este tema el cual Héctor decidió obviar, decidió saltarse, decidió cambiar en el último momento, el fin de semana pasado, en post del Dragon Ball Fighters. Pero bueno, no olvidemos que esto es una democracia, Glutenpollo en sí mismo, es una democracia que forman dos y que es una democracia como la de Big Bang Theory, como la de las normas del piso de Sheldon y Leona, en la cual en caso de empate pues gana Sheldon, en este caso en caso de empate se hace lo que yo diga. Pero bueno, no, es broma. Yo le había propuesto este tema a Héctor, un tema que salió bastante cantente, que está todavía bastante cantente, el del Xbox Game Pass la semana pasada, pero bueno, él decidió cambiarlo y hablar de un tema que le gustaba más, que le apasiona más, como ya sabéis, el tema de los juegos de lucha, y más concretamente del Dragon Ball FighterZ y yo lo vi, vi perfecto este cambio. Pero bueno, creo que yo voy a retomar ese tema propuesto y voy a comentar un poco mis impresiones al respecto, amén de una suerte de pequeño resumen para todos aquellos que no estén puestos en lo que significa este servicio. Bueno, el año pasado, más o menos en el mes de mayo, salió a la luz, o bueno, salió al mercado el nuevo sistema de juegos a demanda de Microsoft, esta suerte de suscripción llamada Game Pass. ¿En qué consiste Game Pass? Bueno, pues consiste, como digo, en una suscripción en la cual los usuarios pagamos una cantidad mensual y Microsoft nos ofrece jugar a un surtido variado y bastante suculento de juegos, desde los que podemos encontrar juegos triple A, es decir, de los más caros y los más que tienen más renombre y suelen ser un poco los mejores en términos generalistas, a juegos también indies, pasando por juegos de retrocompatibilidad, es decir, juegos que vienen de plataformas antiguas, más o menos de la que salió, salió con un catálogo, ya digo, de un centenar de juegos, y bueno, la cosa parecía estar bastante, estaba bastante bien. ¿Qué particularidades tiene este, digamos, este sistema de esta suscripción de videojuegos? Bueno, a diferencia de lo que ocurre con el PlayStation Now, por ejemplo, del competidor de Sony, en el cual uno juega los juegos por streaming, en este caso no, en este caso nosotros accedemos a la descarga digital del juego, el juego uno a uno, es decir, no se trata de una emulación, no se trata de jugar vía streaming, sino que nosotros nos descargamos el juego, el juego o juegos, ya digo, de todos los posibles del catálogo, y podemos jugar ilimitadamente en tanto en cuanto tengamos la suscripción activa, es decir, yo por ejemplo, puedo coger, suscribirme hoy a día uno de febrero, y estar jugando, bajarme juegos, jugarlos de aquí al 28 de febrero, sin ningún tipo de coste más allá de esa suscripción, y sin necesidad de estar conectado a internet, evidentemente sí para bajar esos juegos, pero no para jugarlos, lo cual pues tiene una serie de ventajas muy considerables con respecto al juego en streaming, no hay ningún tipo de lag, no hay ningún tipo de ajuste de resolución por temas como el bitrate, en caso de que pues se nos quede corto el internet y demás, y podemos jugarlo, ya digo, sin necesidad de una conexión a internet, evidentemente Microsoft, que de esto saben mucho, saben que lo que hoy en día mueve un poco el mercado es los juegos multijugador, por lo cual, aunque no sea necesario, sí que esto fomentará un poco la otra suscripción estrella de Microsoft, que es el Gold, el Xbox Live Gold, es decir, la suscripción por la cual podemos jugar, chatear, conversar, encontrar amigos a través de la plataforma de la Xbox. ¿Por qué sale el tema? Si estamos hablando de que estamos en mayo del año pasado, ¿por qué sale el tema ahora a relucir? ¿Por qué sale nuevamente a la palestra? ¿Por qué era tan urgente traerlo a gluten pollo? Bueno, pues porque hace dos semanas la noticia que dejó un poco descolocados a propios extraños fue la siguiente. Microsoft se compromete a que no solo seguir elevando este catálogo de unos 100 juegos iniciales, cosa que ha venido haciendo en los últimos tiempos, ahora anda por un número similar a los 162, y si los datos no me fallan, no solo esto, sino que se compromete a que aquellos juegos que sean de propiedades intelectuales, exclusivas de Microsoft, véase la saga Halo, véase la saga Gears of War, la saga Forza, o los muy esperadísimos y que están a la vuelta de la esquina Sea of Thieves, de Rare, Crackdown 3 o State of Decay, pues saldrán con la suscripción el día 1 y sin ningún tipo de precio adicional. Claro, esto ha dejado muy descolocados a todos, como digo, a propios extraños, pues básicamente porque estos juegos son juegos que se esperan, bueno, ya está confirmado porque se puede reservar por internet, si quieres comprar el juego, digamos, típicamente en edición física o bien por descarga digital, que su precio será el clásico de un juego nuevo AAA, es decir, unos 69 euros, casi 70 euros. Es decir, que por los 10 euros de la suscripción podremos jugar ilimitadamente y, repito, de día 1, es decir, el día que salgan, el día que se estrenen, a estos 3 títulos inicialmente, estos que estoy hablando que están a la vuelta de la esquina, pero aparte, pues a todas estas propiedades intelectuales típicas de Microsoft, como he dicho, pues los Halo, los Gears of War, los Forza, o todos aquellos que puedan ir saliendo en un futuro. Entonces esto, bueno, pues ha suscitado el debate, una cosa que estaba ahí, un poco como, no voy a decir marginal, porque yo, ni siquiera yo, por ejemplo, que soy una persona que juega de manera bastante casual, de manera bastante esporádica a videojuegos, me lo había planteado, porque son juegos, bueno, o bien que ya he jugado, o bien que no me llaman demasiado, muchos de ellos, pero claro, esto lo cambia todo, es decir, por 10 euros, además que tú no tienes ningún tipo de compromiso de permanencia con la suscripción, puedes suscribirte un mes y al mes siguiente dejar de pagar, dejas de jugar, evidentemente, esos juegos, pero has tenido un mes para jugarlos, quien dice un mes, dice dos, tres, o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, es algo para tener muy en cuenta, es algo que también hay que tener en cuenta, no solo para el disfrute de los usuarios, sino para ver por dónde va a ir evolucionando la industria, es decir, por el ofrecimiento, pasar a ser empresas que ofrecen servicios antes que ofertar bienes, si hasta hace poco estas empresas eran, algunas de ellas, bueno, quien dice, pues Microsoft puede decir Electronic Arts, puede decir Ubisoft, pues nos vendían juegos, nos vendían un artículo que tú ibas a una tienda, comprabas, o más recientemente tú accedías a un portal y pagabas y te lo descargabas, ahora lo que te ofrecerán será, o lo que habilitarán será plataformas a las cuales tú te suscribas, como viene a ser un Netflix, y puedas jugar, puedas jugar indefinidamente. Claro, esto, como digo, cambia mucho lo que es la propia industria, la propia rentabilización de esos juegos, lo cambia todo. De momento parece que no estamos muy preparados, ya han salido bastantes voces, cadenas de, sobre todo que tienen que ver con cadenas de distribución de juegos, véase pues tiendas game, etcétera, etcétera, diciendo que, pues ya que Microsoft irá en contra de sus ventas, pues ellos dejarán de venderla a la consola. Lo cual, bueno, es una decisión bastante, al fin y al apostro, bastante yo creo, bastante desacertada, que a la larga no llevará a nada bueno, es decir, el que quiera comprar los juegos físicamente, yo creo que lo va a seguir haciendo igual. Evidentemente, tampoco el catálogo va a abarcar todo el espectro de los juegos que se instilan para la plataforma, para la consola. Entonces, pero bueno, sí que es algo muy a tener en cuenta. Yo, por ejemplo, lo que viene siendo mi persona y mi idea con respecto a este servicio, si bien todavía no estoy convencido para mantener una suscripción, sí que creo que la iré disfrutando alternativamente, o digamos, sí, alternativamente. Porque ya digo, como no tienes ningún tipo de compromiso de permanencia, nadie te quita de, cuando salga un juego que te guste, pues pagar tus 10 euros. Incluso hay páginas de estas de Case, pues que ofrecen estas suscripciones por el precio de 3 euros, lo cual supone que, incluso aunque te suscribas un año entero, estamos pagando, estarías pagando 36 euros. O sea, 3 euros, 3 por 12, 36, efectivamente. 36 euros que no hay ningún juego que te cueste ese dinero. Prácticamente, ni siquiera uno de segunda mano. Si lo pagas directamente a Microsoft, con estos 9,99, 10 aproximadamente, euros que serán mensuales, estamos hablando de unos 120 euros. El coste de dos juegos, y por ese coste de dos juegos nuevos, pues pagarás un año entero de juegos sin fin, de más de 200 juegos, pues que se pondrá el catálogo dentro de muy poco. Yo creo que es algo a tener muy en cuenta. Como digo, yo en lo que es lo personal, lo estoy probando ahora, gratuitamente, porque también hay que decir que tenemos la opción, aquellos usuarios de Xbox One, de probar la suscripción durante 14 días sin ningún tipo de coste, eso sí, hay que tener mucho cuidado, como suele pasar con este tipo de servicios, de acordarse después, de dar de baja la suscripción, ya que, si no, la renovación es automática, pero bueno, podemos probar, ver un poco el catálogo, ver cómo funciona, y, pues si nos gusta, pues tener un poco más de elementos de valor para saber si nos gusta o no. Y ya os digo, yo recomiendo que lo probéis, y nada, nada más, que quería comentar esto un poco con vosotros, a ver qué opinión tenéis también al respecto, que nos lo hagáis saber, si creéis que la industria cambiará para siempre con esto, si sois enamorados de Netflix y del pago de estos servicios, de estas suscripciones, o si por el contrario estáis como yo un poco divididos y todavía sois también de aquellos que aman un poco el formato físico, el olor de estas cajas cuando se abren, y un poco el romanticismo del coleccionismo, ¿no? Nada, nos escuchamos de nuevo la próxima semana, el próximo fin de semana, y hasta entonces ya sabéis dónde encontrarnos. Venga, un saludo chavales, que paséis un buen fin de semana, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!